La candidata al gobierno de la Ciudad de México por la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que de conseguir el triunfo en las elecciones del 1 de julio, iniciará un verdadero programa de reconstrucción a partir del 5 de diciembre siguiente. Durante un meeting realizado en la delegación Coyoacán, expresó que a siete meses del sismo del 19 de septiembre en el actual gobierno de la ciudad, no se tiene un programa de reconstrucción ni un padrón confiable de quienes perdieron su vivienda. Luego del debate entre los candidatos al gobierno capitalino, inicia una etapa donde toca detallar las propuestas y las necesidades, indicó Alejandra Barrales. Entrevistada al término de la Asamblea Vecinal en la delegación Gustavo Amadero, la candidata de la coalición por la Ciudad de México al frente, dijo que los temas que más preocupan y pide la población son seguridad, movilidad y agua. Por su parte, el candidato a la jefatura de gobierno capitalino por el Partido Humanista, Marco Rascón, rechazó reglamentar las marchas porque eso equivaldría a regular el autoritarismo. Al participar en el post-debate organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, expuso que 75 de las marchas y plantones que se realizan se debe a inconformidades del orden federal y no local. En este mismo evento, la candidata independiente, Lorena Osornio, abordó con los estudiantes los temas de seguridad, transporte y agua en la Ciudad de México. Indicó que las candidaturas no deben ser tan costosas para la ciudadanía, especialmente si se realizan siempre con recursos públicos. El candidato del Partido Revolucionario Institucional, Miquel Arriola, lamentó que Claudia Sheinbaum ni Alejandra Barrales no hayan asistido al post-debate organizado por el ITAM, a lo que dijo que la palabra universidad implica todas las formas de pensar y destacó la importancia de tomar en cuenta los comentarios de los jóvenes. Durante el evento, reiteró que está a favor del respeto de los derechos y libertades, sin embargo, también habló de la necesidad de regular las movilizaciones en modo tiempo y lugar. En el ITAM, la candidata del Partido Nueva Alianza Purificación Carpinteiro, aseguró que es urgente hacer que las leyes se cumplan para que haya justicia, lograr equidad y respeto a los derechos humanos. Al respecto, precisó que es inaplazable generar oportunidades a los sectores más vulnerables para mejorar su nivel de vida y satisfacer sus necesidades más elementales. La candidata del Partido Verde, Mariana Boy, manifestó su propuesta de espacios específicos para las marchas y plantones, de tal manera que no se afecte el derecho de terceros y evite las pérdidas económicas de la ciudadanía. En el ITAM, Boy calificó de arrogantes e irrespetuosas a Claudia Sheinbaum y Alejandra Barrales por no atender a la invitación de la comunidad académica. Notimex